Estamos a como las 6 de la mañana, entonces a ver, a ver qué tal, a ver qué tal aguantamos. ¿Tienes una preparación específica cuando grabas videoclip, no sé, duermes antes dos días seguidos, Tomás? No, he tratado de dormir lo más que pude, pero realmente no pude, porque me suene como algo de comer una sopa muy condimentada de frijol. Entre cables, apagadores y potentes luces, el equipo de producción da las últimas indicaciones para comenzar la filmación. Esta es la primera escena del videoclip, la única que podremos ver antes de su estreno. ¿Qué estás haciendo, Tomás? ¿Cómo estás? Lo estoy acomodando, el bustier, si es que se llama, para que se vea very sensual and beautiful. Benny, cuéntanos la creación de este videoclip. ¿Cómo surgió y cómo fue? Benny es un amor. Estoy orgullosa porque es la primera vez que trabajamos juntos después de tantos años. ¿De verdad? Yo he tenido muchas ganas de trabajar con Tomás. Es una especie de petapé. ¿Qué tal te trata, Talía, Benny? Benny, maravillosa, ¿no? ¿Qué tal te trata a ti, Talía? Sensacional. Es una relación tremenda. Esta es una idea que tuvo Talía, la cual la empezamos a trabajar y a acoplar para que funcionara para esta canción. Y es bastante alternativa y bastante contrastante al tema, lo cual para mí es muy interesante. Cuéntanos un poco lo que es trabajar en un videoclip, que es diferente a la telenovela, que es diferente a hacer un disco. Sí, Joel, en un videoclip yo creo que es más, ¿cómo te diré? En libertad. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Eres tú. En una novela pues eres un personaje y es un poco más complicado. Pero un videoclip siempre te da la oportunidad de expresar muchas cosas que tal vez traigas muy adentro o que tal vez nunca seas. Por estar enamorado, porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo. La primera se estrenará el nuevo videoclip de Talía, gracias a Dios. Ahora la estamos viendo como la están maquillando precisamente para este videoclip. Y hoy un nuevo día les presenta cómo se hace este tipo de trabajos detrás de cámara.